Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, un vídeo muy especial, un día muy especial seguramente, porque como ya lo sabréis, Sergio Pérez y el equipo Red Bull, 100%, 1000x1000 confirmado, nos han dicho que han llegado a un acuerdo para extender su contrato hasta la próxima temporada 2024, así que Checo Pérez se va a quedar en el equipo Red Bull al menos por otras dos temporadas más. Súper buenas noticias chicos, la verdad, para empezar esta semana en la cual no nos encontramos con ningún gran premio a lo largo de este fin de semana, y la verdad pues chicos, mira, fijaros, al final la noticia, la bombita ha explotado en un día un poquito random, de hecho no sé si fue ayer o antes de ayer cuando os comenté que a lo mejor la noticia creía yo que le van a retrasar hasta el gran premio de Austria quizás, porque ese gran premio es el gran premio de casa para la escudilla de Red Bull, pero claro chicos, es que después de que Checo Pérez tuviese la liada que tuvo el domingo, cuando dijo lo de que probablemente ya firme pronto a Christian Honner y se filtró y se escuchó, no sé qué, no sé cuánto, pues ahora han dicho, mira niño, si es que prácticamente Sergio lo ha medio confirmado, prácticamente lo ha dicho, es que no hay ninguna escapatoria, es que cada vez que le preguntan no sabe ya ni qué cojones responder Checo Pérez, no, así que venga, vamos a hacerlo oficial cuanto antes. Y así ha sido chicos, dos días después de que Checo Pérez consiga la victoria en el gran premio de Mónaco, se anuncia tanto él como el equipo Red Bull que han llegado a un acuerdo para extender su contrato por otras dos temporadas más, y esto como resultado significa que Sergio Pérez ha firmado hasta la próxima temporada 2024. Tendremos la pareja de Sergio y de Max formando, bueno pues el equipo Red Bull como os comento hasta como mínimo la temporada 2024, veremos en su día, veremos dentro de dos próximas temporadas, dentro de dos años, donde cojones se encuentra Max Verstappen y donde coño está también Sergio Pérez, porque a lo mejor siguen subiendo, siguen subiendo, siguen subiendo el nivel los pilotos, o uno cae y el otro sigue subiendo, o los dos caen, veremos chicos, pero a mí esto me alegra muchísimo porque tendremos a Sergio Pérez otras dos temporadas más, sí, bueno a ver, realmente si contamos esta tendríamos tres temporadas más con Checo Pérez, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? 2022 la que acabe, 2023 y 2024, así que por supuesto estoy súper contento por él, por vosotros también mexicanos y mexicanas y por los que no seáis de México pero que también apoyéis a Sergio como yo, por ejemplo, que estoy súper encantado, así que me hace muy feliz y ahora vamos a ir con las declaraciones de Sergio, que es lo que dice y que es lo que ha dicho después de haber firmado y también con las de Christian Horner. Para mí esta ha sido una semana increíble, ganar el Gran Primo de Mónaco es un sueño para cualquier piloto y celebrar mi primera victoria ahí con este anuncio de que continuaré con Oracle Red Bull Racing hasta 2024 es la cereza del pastel. Estoy extremadamente orgulloso de ser miembro de este equipo y me siento completamente como en casa aquí. Estamos trabajando muy bien juntos y tengo una fantástica colaboración con Max que definitivamente ayudará al equipo a ir más adelante. Hemos construido un tremendo momento aquí y estoy con muchas ganas de ver a dónde nos puede llevar eso en el futuro. Por supuestísimo que yo también tengo muchísimas ganas de ver, ¿no? de lo que es capaz ahora Sergio Pérez porque punto número uno, tío, ya se ha quitado un puto muerto de encima, un puto peso de encima, ¿no? Ya se ve que tiene continuidad con el equipo Red Bull hasta por lo menos dentro de dos temporadas, ¿no? Hasta 2024, o sea que yo creo que a lo mejor incluso ahora vamos a ver una muy buena versión de Sergio Pérez. De hecho, chicos, pensándolo ahora, si tenemos en cuenta que Sergio Pérez ya sabía este último fin de semana en Mónaco que ya estaba renovado, porque escuchamos decirle, pues eso, ¿no? Que probablemente he renovado muy pronto a Christian Horner el domingo cuando iban a celebrar su victoria. Hostia, estoy pensando que es que a lo mejor es por eso también por lo que hizo un fantástico fin de semana en Mónaco porque si ella lo sabía, ella no tenía presión encima o por lo menos toda esa presión que tenía en la espalda se la había quitado, ¿no? Toda esa losa de cemento, de incertidumbre, de desconocer su futuro, ¿no? Claro, se la había quitado y es por eso quizás por lo que también hizo un fantástico fin de semana. Entonces, si esto que estoy diciendo tiene sentido y es cierto, hostia, cuidado porque a lo mejor de aquí en adelante vemos cada vez mejores y mejores y mejores grandes premios por parte de Checo Pérez. Ahora, venga, va, vamos a ir con la de Christian Horner que también es importante porque me apetece mucho que escuchéis también lo que ha dicho el jefe de la escudería. Desde que se unió a Red Bull, Checo ha hecho un trabajo fantástico. Una y otra vez ha demostrado que no solo es un gran jugador de equipo, sino que su nivel de confianza ha crecido y se ha convertido en uno de los pilotos para tener en cuenta en la parte alta de la parrilla. Este año ha dado un paso adelante y la diferencia con el campeón del mundo, Max Verstappen, se ha cerrado significativamente. Evidencia de ello es su gran pole position en Arabia Saudí al inicio del año y una maravillosa victoria en Mónaco apenas el fin de semana pasado. Para nosotros, con base en su ritmo de carrera, su experiencia y su destreza en la pista, era una decisión obvia y estamos muy contentos de que Checo continúe corriendo para el equipo hasta 2024. En Sociedad con Max creo que tenemos a un par de pilotos que pueden darnos los premios más grandes en la Fórmula 1. Bueno, fantástico, chicos. O sea, el mensaje es bonito o no. Lo siguiente, ¿sabes? Solamente, yo qué sé, le hubiese faltado que Christian Horner ya hubiese hecho hasta un vídeo de más emocional, ¿no? Por así decirlo, sobre Sergio Pérez. No, a ver, dejando las gilipolleces y las coñas y hablando un poquito más serio, sinceramente el mensaje de Christian Horner me ha gustado muchísimo, te lo digo en serio y me ha gustado muchísimo porque le veo que de verdad es un mensaje cierto que venga, va, que a lo mejor él no lo ha escrito pero que lo puede llegar a pensar, ¿no? Porque ya sabéis que yo no sé si muchas veces creerme si esta gente escribe de verdad lo que pone o si se lo escribe otra persona, ¿no? Eso, la verdad, me toca un poco los huevos, el hecho de desconocer si eso es cierto o no, ¿no? Pero bueno, yo quiero entender y quiero pensar que aunque él no haya escrito esto, sí que lo piensa, ¿no? Y es que creo que tampoco es ninguna locura lo que él está diciendo, o sea, el salto de calidad en este 2022, coño, es algo bastante evidente. Punto número uno, por ejemplo, lo que primero destaca a Christian Horner es la pole que consigue Checo Pérez el segundo gran premio del año en Arabia Saudí, ¿no? Y después, hermano, lo que ha hecho este último fin de semana pasado en Monaco, ¿qué queréis que os diga, chicos? En todas las sesiones de todos los días por delante de Max Verstappen, es que fue un momento fantástico. De hecho, y ahora que lo pienso, tampoco es tan mala opción haber, bueno, pues anunciado esta renovación dos días después de que Checo hiciese ese grandísimo fin de semana, porque es un gran momento para él. Hostia, de repente hago un muy buen fin de semana, de repente tengo el trofeo de la P1, ¿no? De Gran Primo de Monaco. Y dos días después, de manera oficial y visual, tengo el contrato de la renovación de Sergio Pérez por el equipo Red Bull para la próxima, bueno, no, para las próximas dos temporadas, ¿no? Hasta 2024, o sea, me ha parecido que ha sido en realidad un momento muy, pero que muy adecuado y que también lo que ha hecho Christian Horner creo yo que tiene todo el sentido del mundo, toda la razón del mundo. Y ahora, chicos, solamente yo tengo una duda, señores. ¿Qué va a pasar con Gasly? No, la verdad es que lo quería decir para joderlo un poco, ¿no? Para reírme un poco de él. Pero en verdad sí que me parece interesante esa pregunta, ¿eh? ¿Qué cojones va a hacer Gasly ahora, chicos? Porque, fijaros, ya es que no es para 2023, ya es que es para 2024, señores. Hasta 2024 no va a haber quizás otra oportunidad de que alguien se suba a Red Bull. Entonces, Gasly, señores, ¿qué va a hacer la próxima temporada? ¿Se va a quedar en Alfa Tauri? ¿Se va a pirar de Alfa Tauri? ¿Pero si se pira de Alfa Tauri a dónde se va? A McLaren. ¿Y Ricciardo va a Alfa Tauri? Bueno, es una movida un poco extraña. Yo lo he pensado, ¿eh, checo? Yo lo he pensado en plan de, hostia, ¿y qué va a hacer Gasly ahora, hermano? Porque es que Checo no ha renovado por una, sino por dos temporadas. Que a mí me hubiese gustado por lo menos hasta 2025, ¿eh? Pero bueno, por lo menos son dos temporadas y no una, como le llevan haciendo estos últimos años. En definitiva, chicos, mazo de gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. No sé si hoy después tendréis otro segundo vídeo. En principio sí, pero quizás no. Bueno, ya veré cómo se desenvuelve la tarde y la noche del día de hoy. Mazo de gracias, checos, checas. Un saludo. Enhorabuena, por supuesto. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego, gente. Adiós. 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 Adiós.